¿Hola? ¡Pipi! ¿Pero dónde estás? ¡Pipi! Te fuiste a comprar empanadas y nunca más volviste ¿Pipi? ¿Vos te escapaste? No, mon, están demorando mucho con el tema del repugue ¿Con el qué? Nada, deja Ya está, ya está ¿Pipi? ¿Pipi? A mí no me mientas, Pepe Pepe, mira que yo me doy cuenta de todo, ¿eh? Y siempre fuiste una luz, mon, y para eso Noblesa Obliga, te voy a confesar la verdad, ¿eh? No hay un temita del repugue Es otra cosa, por eso estoy ausente en casa, mon, y te lo voy a explicar. Viste que yo pertenezco a la industria del calzado. Sí Bueno, hay una hermosa alegría, mon, y parece que me gano el mocacín de oro. Me lo da la entera Sí Bueno, no se concretó No se concretó nada, pero parece que estoy en la final, y la zapatería enloquida por el promedio de ventas mío, me mandó a Ezeiza y no en stop, ¡pum! Salí y estoy en Connecticut Estoy acá esperando, capaz que me lo llevo, mon, y es algo tremendo, es gordo, todo de oro, mon, estoy muy contento Ay, Pep, eso sí tiene sentido, Pepito ¡Qué hermoso! ¡Ay, papucho! ¡No traes las empanadas! ¡Que no quiero que mamá se ponga a cocinar! ¡Mierda, te estoy escuchando, mierda! ¡Eso es lo que me decís a mí, eh! Esto es alta traición, mon, y habíamos quedado hablando yo y yo ¡Papu, no! ¡Papu, no! ¡Papu, no! ¡Papu, no! ¡Papu, mucho! Papu, apurate, apurate, papu, porque si venís de Connecticut las empanadas van a llegar frías y me van a quedar para la panzucha, papu ¡Papu, no! ¡Papu, no! ¡Queremos comer! Bueno, papito, tranquila, tranquila las ama, papá, todo, te amo, pa, mon, coqui, los quiero mucho, mucho, por ti, por ahora así, así, gente y papito les tiene que decir la verdad está ausente de la casa por este motivo no hay repugue no hay mocasín de oro no hay nada papito ahora bien, no, no hay que llorar ahora bien papito se está ocupando de los tickets ¡Pipi! ¿Vos te estás comiendo unos picles y no nos convidás? hay hambre acá, ¿eh? ¡No, no, mamá! ¡No, no! ¡Dijo Crique! porque seguro que se fue a conertibur y está cambiando las ruedas del Chevy, ¿no? ¡Ontarada! ¡No! ¡Dijo los piques! ¡Los piques! ¡Lo que pasó que Papucho se agarró todas las empanadas y no fue a recibir ningún bocasín de oro! ¡Pipi! ¡Agarró el Chevy y se fue a pescar solito! ¡Ahí está! ¡Pescar! ¡A pescar solito! ¡Pipi! Papucho, dame las empanadas ¡Yo quería pescar! ¡Yo quería pescar! ¡Yo quería pescar! ¿Por qué no me llevaste? ¡Papucho! 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 ¿Nosotros estamos invitados? ¡Estamos invitados! ¡Papu! ¡Pero nosotros queremos ir, Pepe! ¡Papu! ¡Pero yo quiero ir! ¡Yo quiero llevar a una chica, Papu! ¡Sí, nosotros vamos a salir a verla! ¡La última que me comí fue una chica de buxanela! ¡Papu, chico! Gran estreno 5 de enero en el Gran Rex